En la primera lectura de hoy escuchamos de un evento muy importante en el Antiguo Testamento, que es la esclavitud por parte de los babilonicenses. Los babilonicenses son vecinos a los hebreos o israelitas. Ellos conquistan a Israel en la primera lectura de hoy. Y escuchamos cómo lo hacen. Dicen que primero destruyen todos los elementos religiosos importantes del templo que vienen del tiempo de David, cuando él fue rey. Y después encuentran todos los que son los soldados y todos los que pueden usar en Babilonia. Y después encuentran todos los maestros o los que tienen sabiduría. Y entonces solo quedan allá en Jerusalén los pobres, dice la primera lectura. Esa es una historia que el pueblo de Israel va a ver muchas veces, reflexionar muchas veces en su historia. No podemos ver en este lo que pasó, un reflejo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde también otra vez los israelitas fueron deportados a otros países y campos de concentración. Pero esa historia es una historia para nosotros reflexionar en la opresión y el opresor. Porque opresión pasa cuando olvidamos que nuestros vecinos son nuestros vecinos. Y cuando vemos a ellos como enemigos. Allí empieza la injusticia. Y es importante para nosotros reflexionar quién es una persona o personas a quien guardas rincores o enojos o odios. Porque lo que Dios quiere es que si queremos sanar nuestro corazón y sanar el racismo que hay en el mundo, empieza en reflexionar en nosotros mismos y ver a nuestros enemigos otra vez como vecinos. Y de vecinos a ver a ellos como hermanos y hermanas en Cristo.